Tenemos la verdadera de México en la piel para todos ustedes. Tenemos la verdadera de México en la piel para todos ustedes. Tenemos la verdadera de México en la piel para todos ustedes. Tenemos la verdadera de México. ¡Aplausos! Tenemos la verdadera de México. ¡Aplausos! Tenemos la verdadera de México. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos!